Al buscar un rato de esparcimiento sano, la familia Tapia originaria de esta ciudad, pero que desde hace muchos años se ha radicado en el Distrito Federal, esta mañana jugaron por varias horas béisbol en la unidad deportiva de Los Manzanos. Son más de 20 visitantes que acudieron a esta región para pasar sus vacaciones. ¡Esa está chula! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Una carrera, eh! Sí, nos gusta el deporte y vamos a aprovechar el momento de estar aquí y echarle un poco de ejercicio al cuerpo. Sí, ahorita también están jugando béisbol todos los intendentes de su familia. Sí, estamos practicando el deporte del béisbol y también nos gusta mucho el básquetbol. De hecho, ya jugamos un rato también el básquetbol y el fútbol también. Así que le hacemos a todo tipo de deportes que nos gusta y eso. Así que practicarle más que nada para hacer ejercicio a la incondición. Ahorita ustedes vienen de visita, son originarios de aquí, pero radican en el Distrito Federal. Sí, somos originarios de aquí, vivimos en el Distrito Federal, pero en vecinos de los vacaciones siempre las aprovechamos aquí. Así que por lo bonito que es el pueblo y sus alrededores, nos gusta mucho estar aquí. De hecho, nuestras familias nacieron en la mayoría de nuestros hijos allá. Y sí, pero les gusta mucho inclusive estar aquí, estar conviviendo con esto y con el ambiente que hay aquí. Es muy padre estar aquí. Ahorita, ¿cuántos integrantes de su familia están aquí? Estamos aproximadamente unos 20, 25. Sí, ahora se va contando los hijos y los sobrinos, todos. Sí, sí, más o menos. ¿Vienen vehículos, sabemos? Sí, en vehículos particulares. Sí, sí, venimos a disfrutar. ¿Cuándo están por acá? Sí, llegamos el domingo en la mañana, sí, llegamos el domingo en la mañana para la fiesta de aquí del pueblo de Tatozca. Y ya posteriormente aquí nos ubicamos, San Francisco, aquí en Zacapuáxla. O sea, conocer los alrededores. Más que nada llevar a los muchachos, a los sobrinos, a los hijos a que conozcan y eso. Y fomentarles más que nada la cultura que se vive aquí en el pueblo, que es muy bonito. Aunque en Zacapuáxla ya no se juega el béisbol, Don Martín recuerda que hace muchos años este era un deporte de suma importancia en dicho municipio. Así también comenta sobre la mejora de los espacios deportivos. ¡Sí, Nacho! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Venga, venga, venga! ¿Sos dos, dos, dos? ¡Córrele! ¡No, no, no, no! ¡Quida! ¡Para, para! Sí, lo que pasa es que, o sea, nosotros a lo que nos hemos implicado a nuestros hijos es que, pues así que aprenden un poquito de todo. Sí, que no se estanquen en una sola cosa y eso, porque pues también, se les hace bien también todo tipo de deporte. Mientras sea sano, les hace muy bien. Entonces eso, o sea, se enfocan en el, en el, de hecho, de hecho, los muchachos, mis hijos y eso, se enfocan más en el fútbol y eso. Pero ahorita en el, lo que estamos practicando en el béisbol, pues también, no sé qué les sirve también y eso, y se emocionan y uno también. ¿Usted de los cuantos años dejó de, de vivir aquí en Zacapuas? Yo me fui de aquí aproximadamente a los nueve años, a los nueve veces. ¿Se acuerda que se practicara antes aquí el béisbol? Pues de hecho, más que nada, el béisbol era el que más se practicaba, el béisbol y el fútbol. Aquí en Zacapuas, cuando estaba ahí en el seguro social, lo que es ahorita el seguro, ahí estaba el campo y ahí se practicaba el béis, mucho antes que el fútbol, inclusive. ¿Tenía mucho auge anteriormente el béisbol aquí en Zacapuas? Sí, el béisbol sí, la verdad, tenía más auge inclusive que el fútbol. ¿Se fue perdiendo? Se fue perdiendo la tradición, y es que nada, y eso igual, hay mucha gente que inclusive viene de fueras a querer practicar ese deporte, y pues desgraciadamente a veces no hay competencia aquí o eso, y pues ahora sí que aprovechan, se desaniman y eso, y pues sí, sí, se enfocan más, inclusive yo me doy cuenta aquí que al, al básquetbol y eso, y el fútbol. ¿Sería bueno no también rescatarle una buena opción? No, pues sí, definitivamente, el béisbol ahora sí que, pues como llaman el rey de los deportes, sí, es más, sería más padre, hay mucha emoción, hay más emoción. Inclusive en el béisbol que en cualquier otro deporte. No, pues sí, que sí, muy bien, eh, ahora sí en cuestión de, de enfocándonos a la atención que tienen las carreteras, y eso, ha estado muy bien, los medios de información y todo eso, este, módulos de ubicación que tienen para, con el turismo, excepto para, inclusive para los que somos de aquí, que ya conocemos, sí nos atienden muy bien, y eso, y también, por ejemplo, las, las unidades deportivas que hay están muy bien, están muy bien, sí, porque anteriormente que venimos y, por ejemplo, estas canchas no estaban techadas, estaban, estaban ahí abajo y eso, y ahorita sí, no, ha estado muy bien, muy, muy limpio todo, o sea, es un bonito, es un bonito ambiente. Visitar Sacapuasbe. Visitar Sacapuasbe y, pues, qué más que estar aquí, ¿no? Tenemos a los platicados esposas que van a organizar un torneo de básquetbol el día de mañana incluso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, este, nos invitaron unas sobrinas de acá de, de San Francisco, y, este, y, pues, ahora sí que se organizaron nuestras esposas y las sobrinas para hacer una competencia aquí el día de mañana, y, entonces, este, pues, ahora sí que ya, ya entraron un ratito aquí en las canchas y, entonces, a ver, mañana a ver qué tal. Es algo así, en convivencia, más que nada. Bueno, no, que se le dé el uso a, a, a las, a los espacios deportivos. Sí, claro, sí, bueno, sí que, pues, hay, hay mucho espacio deportivo también y, pues, ahora sí que, pues, hay que aprovechar, ¿no? Más que nada. Sí, sí, sí. Para SBC Noticias, José Rosascano.